3.47 Esa con el número 3 3 3.47 3.58 9.8 por allá 908 251 256 215 El que no tenga el número visible chicos No se anota directamente Les pedimos por favor eso Primer lugar de la aposta Para ellos con el número 255 Felicitaciones 3.55 por acá 184 por allá 264 Felicitaciones Se viene la primera dama Anita Brower Ahí está La estrella celeta de Carlos Paz Se viene, se viene, se viene Anita Brower No, no, esa es de los 10 Esa es de los 10 Ana Brower ¿Dónde está? Seguimos recibiendo Compulsantes 10 kilómetros Número, número, número Si no se descalifica directamente Por favor No es su capricho Es su pedido de la asociación Por favor Tenga los números visibles chicos En cualquier competencia